Diccionario. Arroba diccionario. Sostener. Acción de mantener algo en una posición determinada para evitar que caiga o se desplace. En un sentido general, sostener, se refiere a brindar apoyo físico o emocional para que algo o alguien se mantenga firme o estable. Puede aplicarse a objetos, como sostener un libro o una estructura, así como a situaciones o ideas, como sostener una opinión o una creencia. También implica el acto de defender o apoyar algo, ya sea en un contexto material o abstracto, para asegurar su continuidad o su validez.